para tener dinero una vez con mi causa muy chido para mi hermanita Scooby no sé si se acordará de esto Scooby? Scooby, mano de Trujillo un neto, un neto con los que empecé también a hacer así música con mi neto Scooby me acuerdo que nos fuimos una vez a vender haces en la puerta de mi casa había un paquetón así de haces arieles así y ayudines ¡ah ya! claro, esos ahí entonces yo me acuerdo que los agarré me puse un polo, me puse mi mochila y metí todos los haces ahí y con el Scooby nos fuimos a vender por toda la avenida venimos a vender por toda la avenida tocábamos las puertas de las casas le decíamos añito, tenemos aquí hace tenemos ayudines y lo vendíamos, mano, para poder así tener para el micrófono ¡bien ahí ya! entonces yo vendí, vendimos todo eso ahí llegamos a mi casa así vemos cuánto habíamos hecho ya mano, mañana terminamos de vender todo y creo que así lo hacemos, le dije y ya este, le dije mano, pero yo quiero mi parte, me dices ahí ¡uh ya empieza, ya empieza! ya hay problema de dinero ¿qué tal gente? ¿está Roto a los Podcasts? estamos activos, ya tú sabes como siempre, primero agradecemos a Nostop los pueblos más aladracos en Nostop.p en Instagram, gente promo de básicos 2x50 bueno, bonito y barato ya saben, activos siempre vayan a seguir al Instagram de Nostop.p bueno, sin más preámbulos hoy día estoy con un productor que hasta que la rompe en serio él es Benacho ¿qué tal hermano? mucho gusto estar aquí contigo este día, en este video gracias a ti por venir me acabo de acordar bueno, la gente ya lo va a ver en el video mano, este en serio me está gustando bastante lo que estás haciendo cómo estás, lo que metes, cómo estás movido eres culpable también del álbum de Trippi, Malcriado sí, 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 hermano bueno, sí, realmente todo lo que está pasando ahorita en la música en Perú es muy, muy chévere, ¿sabes? y bueno, nada, sí estamos ahí chambeando con con harta gente aquí en Perú bien, mano estás que le metes ahí la gente ha pedido en los comentarios también oh, entrevítame Nacho ya, la gente está activa, mano sí, bueno, qué chévere que la gente le guste mi chamba que le guste lo que estamos haciendo ahora con todo el equipo y qué chévere que la gente ahí está siempre respaldando cada proyecto excelente eso la sube como mierda, obviamente bueno, ¿cómo empezaste en la música? ¿cómo es tu primer acercamiento? ¿cómo te empezaste a interesar por producir? eso es que es una historia bien, bien, bien larga cuéntame todo, mano te voy a contar todo, te voy a contar todo ahorita mira, realmente yo cuando empecé en la música no fue en este género, ¿sabes? en este ambiente así urbano, ¿no? yo cuando estaba muy, muy pequeño cuando recién nací mis padres me tuvieron en un ambiente musical bien presente, ¿sabes? es muy pequeño mi papá, por ejemplo, es baterista su entorno familiar también de él y mío, o sea bueno, cuando yo estaba pequeño tipo, era como que bien, bien, bien bien cerca a la música, ¿sabes? entonces yo desde muy pequeño he estado siempre con él él siempre me llevaba sus ensayos me inculcaba ese valor, ¿sabes? de apreciar la música apreciarla desde afuera, ¿no? entonces, bueno yo desde que nací recuerdo que mi papá siempre me tenía ahí con él en los ensayos haciendo música me enseñaba a tocar batería a los tres años yo tocaba, por ejemplo, el cajón a los cuatro años yo tocaba, por ahí, la guitarra a los cinco años, por ejemplo, me metieron a un conservatorio para aprender teoría musical cosas así, ¿no? y nada, o sea, mi papá siempre me tenía como que en ese ambiente musical, ¿no? siempre me recordaba eso eso que ahora nos une, ¿no? que es la música entonces, bueno, yo crecí ahí con géneros, por ejemplo, como el rock el pop el vals peruano muchos géneros que son realmente ahora muy, muy distintos a lo que es lo que ahorita no en la música urbana, ¿no? entonces, para ese entonces yo veía la música de otro punto de vista o sea, más que todo como que instrumentista ser parte de la música ¿no? hacer música como quizás un baterista o un cantante lo que sea, ¿no? entonces, yo cuando estaba pequeño siempre veía a mi papá siempre veía como ellos se juntaban para hacer música y a mí me gustaba ese ambiente, ¿no? me gustaba ver como entre ellos la música es como un lenguaje, ¿sabes? que transmite muchas cosas pero de distintas maneras, ¿no? haciendo sonidos y cosas bien chéreas para el oído entonces, bueno ahí nace como que mi gusto por la música por empezar a hacer música quizás tocar batería guitarra y eso y después recuerdo cuando mi papá decidió en un momento ya más grande, ¿no? yo cuando tenía más o menos 10 años así mi papá recuerdo que decidió hacer como que un estudio pero un estudio grande así como que de bandas o sea, donde iban por ejemplo una banda de rock una banda de pop a ensayar y había por ejemplo baterías había guitarras bajos pianos o sea, una banda completa ensayar o sea, ahí en el estudio ¿no? entonces yo recuerdo una banda completa en el estudio claro, o sea ahí o sea, habían todos los instrumentos y podían ir a ensayar ahí una banda ensayaban horas horas ahí y yo veía eso detrás de la cabina porque los equipos estaban dentro y dentro de la cabina estaban como que la consola donde se ve el monitoreo de cada instrumento entonces yo estaba dentro de la cabina con mi papá viendo como eran los movimientos de cada instrumentista ahí en la banda ¿cuántos años tenías ahí? yo tenía ahí creo que 10 años 11 años más o menos por ahí chivolazo chivolazo entonces yo cuando estaba en el colegio recuerdo que mis causas no sé peso creo que tú cualquier niño o sea su chamba en casa era tipo estar como que ya este Diego barras la casa lavas los platos barras ordenas tu cuarto y haces tus tareas es tu rutina diaria entonces yo me acuerdo que chivolo mi rutina era tipo llegaba del colegio en la mañana de las tardes y en las tardes por ejemplo venía una banda y yo tenía que hacer pasar a la banda al estudio y a mi crear cada instrumento ver que cada instrumento está el volumen indicado en la consola ¿me entiendes? entonces mi tarea de niño a esa edad a los 11 creo que 12 fue así años era como que estar ahí viendo la consola viendo cada botoncito para que toda la banda suene bien en el ensayo entonces mi chamba era esa y ahí fue como que me empezó a dar curiosidad más que la música puedes aprender demasiado ahí también sí claro exacto pero más que todo sonido en vivo no es como que de grabación sino más que todo en vivo pero igual ahí como que me di cuenta me empezó a dar curiosidad el tema de aprender cómo funciona una producción detrás de cómo se hace la música la grabación los arreglos la producción todo lo que tiene que involucrarse una producción grande de música entonces yo dije puta cómo funcionará esto ¿sabes? y fue ahí donde yo dije bueno quiero aprender o sea y también es entonces yo por ejemplo escuchaba rap reggaetón así pero el antiguo ¿no? Tego Calderón Daddy Young los clásicos los duros entonces yo tenía como que también la intención de fácil quizás hacer música no ser como que mi primer tema de rap y así porque en ese tiempo también estaba ¿ah querías meterle? o sea yo le metía ¿sabes? a esa edad creo que ya un poquito un par de años después de lo del estudio de mi papá eso de los 13 así ya como que estaba metido en la onda del rap porque el rap en ese entonces como que estaba muy así de moda ¿no? y a mí me escuchaba me gustaba escuchar cómo es que el ritmo me hacía mover y esa onda entonces como que dije bueno quizás como que también le puedo empezar a dar mis temas ahí de una otra manera entonces bueno me gustó bueno con el tema de la batería ajá tú me dices que tu papá era baterista tú sabes te meto a tocar guitarra yo pienso que la batería es como que como que la base no sé si estaré equivocado en mi opinión es como que la base de toda banda ¿no? como que controla como que el ritmo ¿no? yo pienso que eso te ayuda como o sea te debe ayudar bastante también en el tema de producir sí claro de hecho la batería fue muy importante porque me ayudó a reconocer el ritmo ¿sabes? a tener ritmo y sobre todo tener oído en cualquier pieza que escuche o sea cualquier música que escuche yo el toque tengo el ritmo ya porque o sea el hecho de tocar batería es porque es muy muy importante en una banda ¿sabes? porque es como que el quien te dirige el que te maneja el que te hace que no te pierdas en todo el tema ¿no? entonces es el que te ayuda siempre a llevar como que el compás y eso ¿no? entonces sí sí muy importante muy importante para producción y ahora lo que hago ¿estuviste escuchando hip hop mano? ah no claro sí 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 entonces como te decía en ese entonces este yo yo escuchaba mucho rap así no sé de dónde era pero yo escuchaba rap también escuchaba rap americano pero rap en español no sé exactamente en qué país será pero también escuchaba rap reggaetón así teo entonces yo también le quise meter pues ¿no? le quise nunca le dices como que sí le voy a meter con todo o sea no tanto así como un pasatiempo ¿sabes? como todo en realidad ¿no? como dije bueno estoy chubolo voy a meterle así ¿no? entonces recuerdo que ya ese estudio que tenía mi papá lo iban a cerrar por motivos X ¿no? decían cerrar el estudio y yo me quedé que siempre con esa intriga o con esas ganas como que de de grabar una canción ahí mía ¿no? quizás de rap así rapeando con una pista así y yo y yo tenía hace añitos entonces dije ¿cómo? o sea ya ok quizás aquí puedo ayudarme ¿no? con algo pero ¿cómo puedo este ¿cómo se graba? ¿no? hay un programa hay un necesito una una cosa no sabía nada y en ese entonces no existía lo que es ahorita el YouTube que te buscas ¿tú te dices? exacto y tú dices quiero mezclar una voz quiero grabar un tema y te dice mil formas como hacerlas ¿no? obviamente pero en ese entonces no había nada de esas cosas ¿no? o sea yo tenía que consultar amigos de mi papá quizás porque quizás saben claro por ahí entonces yo le decía este ¿cómo podría ser para grabar quizás una voz en vivo y tenerlo en un programa y poner a editar la cosa así ¿no? y me decían tienes que comprarte una interfaz tienes que tener esto tienes que tener este no sé qué cosa un cable no sé qué este varias cosas que yo decía asus tanto sí pensé que era más fácil uno piensa que es fácil pero eso es como que quizás es como un poco complicado entonces este nada yo este recuerdo que cerró el estudio y me mudé con mi mamá regresé a la casa de mi mamá porque me pasó en separados este y regresé a la casa de mi mamá entonces ahí fue donde yo yo llegué y este por ejemplo o sea ahí no tenían un instrumento ¿sabes? solamente era como que mi cosa tocabas guitarra tocabas guitarra claro sí sí pero ahí como que no tenía nada ¿no? y yo recuerdo que del estudio mi papá rescaté un micrófono pero un micrófono que son así de carabocas así ¿no? los básicos así rescaté un micrófono y ese micrófono yo lo llevaba a todos lados lo llevaba a todos lados lo llevaba en mochila siempre lo tenía escondido en un lugar ¿pero por qué lo llevabas a todos lados? no sé me parecía algo muy muy chévere así muy interesante tener el micrófono porque siempre como que me da mucho interés ver como es un micrófono por dentro entonces siempre lo desarmaba y lo veía así por dentro locazo en el colegio también lo metí sí lo llevaba en mochila me acuerdo y ya entonces dije bueno hay que darle uso hay que darle uso al micrófono lo tengo así como que paseando así entonces quizás por eso ¿no? como que lo estás viendo como que en algún momento lo voy a hacer sí claro te dices también no lo había pensado así pero quizás sí y de pronto me acuerdo que ya un día escribí un temita así bien caleta o sea yo lo que hacía era bien caleta o sea nadie sabía nada o sea mi familia no sabía nada mis casas tampoco sabían nada porque era como que bien caleta así guardado para mí nomás entonces me acuerdo que en mi cuarto tenía mi laptop y descubrí por ahí un programa que creo que ustedes lo están usando que es el Audacity sí que fue mano yo lo usé eso en el 2013 ¿ves? hace ¿cuántos años han pasado? no sé no sé lo bien tío 8 años ya en el 2013 yo usé el Audacity o sea lo encontré así random 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 o sea me bajé el programa y nunca o sea lo usaba pero no sabía cómo hacer que la señal del micrófono llegue ahí porque o sea yo pensé ya pues tengo el micrófono pero oh de verdad ¿cómo lo pongo en el laptop? o sea no tiene sentido porque tiene otra entrada el micrófono ¿no? te dije y grababa con el micrófono en el laptop si lo caso chévere 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 pero yo no sentía el vibe no sentía la vibra o sea de poder grabar con el micrófono así con la interfaz también con el micrófono y grabar así chévere ¿me entiendes? sí se escucha la diferencia sí es como que la vibra más que todo también de cómo grabar y eso entonces recuerdo que en ese entonces el micrófono o sea como no es de condensador para que se grabe bien o sea era dinámico ¿no? y para eso tú tenías que tener tú debías de tener por ejemplo un plug que convierta la señal para que llegue a tu laptop y así puedas grabar tranquilo entonces yo no sabía nada de esa conexión o sea yo no sabía cómo funcionaba eso y de pronto este bueno me voy preguntando hacia las tiendas de música y me dicen ok tú necesitas o bien una interfaz o bien un o te hacemos un cable que vaya directo a tu laptop y si llega la señal vacanza y no llega puta mala suerte salado salado pero o sea era como que la opción más más este más barata porque el tipo comprar otra interfaz sería más caro ¿no? entonces yo no tenía fichas entonces dije puta tengo 20 soles agárame un cable y me hizo un cable que era como que le entraba el micrófono y la salía a punta de audífono como el para el laptop claro nosotros usábamos eso alucina cuando empezó el podcast los micrófonos eran directamente conectados a la laptop de hecho cuando vino Trippi Trippi está ahorita de mambalinas está triste están todas ahí Trippi cuando vino Trippi el micro como recién empezábamos no sabíamos nada de eso era conectado directamente a la laptop y ahí como sea como sea captaba un poco de ruido y tampoco sabíamos que el micro tiene una cara y tienes que darle la cara para que se escuche bien se escuche claro lo poníamos así con toda la actitud nada más ya después fuimos aprendiendo fuimos aprendiendo ya teníamos la interfaz y todo si 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 chévere entonces este no me quedé puta nos fuimos en Floro creo que estaba hablando acerca del de la interfaz de la interfaz que compreste la tienda y te fueron a aplicar toda la vuelta y entonces me dijeron que no se podía grabar si es que no tenías la interfaz o adaptábamos el cable yo compré el cable y con ese cable llegué a casa para probarlo a ver si es que era real si es que funcionaba y si es que no tenías suerte tenía que ahorrar para comprar la interfaz entonces yo con toda la fe del mundo dije ok ojalá que llegue la señal puse el micrófono puse el cable lo puse a la laptop y puse a grabar y llegó la señal llegaba la señal hermano llegaba la señal llegó la señal yo me emocioné porque dije no ahorita voy a poder grabar todos mis temas voy a empezar a grabar freestyle cosas así daraco dije que duro muchas posibilidades tenías si porque yo me acuerdo que de niño cuando tenía 8 años vi la película de Daddy Yankee pues talentos de barrio no se si la has visto obviamente quien ha visto esa película esa película es clave clave aquí mi vida la tengo así como que bien así presente sabes entonces ahí fue realmente donde yo dejé como que de lado la música que estaba escuchando con mi papá que era rock pop así más como que de ese tiempo y empecé como que a tener curiosidad acerca de por ejemplo el reggaetón Daddy Yankee hace como que hacía su rapsito así pero es bien antiguo así no entonces que me gustó mucho ese ritmo entonces fue donde yo como que este en ese entonces yo quería hacer como que grabar mis temas con ese mismo flow así como que en un estudio con su microfonito así chévere y fue por eso que me emocioné por el hecho de ver que el micrófono ya llegaba la señal entonces dije como que ya era que chévere ahora sí soy él ¿me entiendes? entonces ya empecé a grabar mis temas grabar mis temas me acuerdo un buen tiempo pero bien caleta porque no quería que nadie se entere así que estoy grabando se paltea uno cuando empieza sí se paltea sí yo me paltea era muy rochoso ¿qué va a decir la gente? sí yo era muy rochoso me acuerdo con mis cosas la mantenía siempre mi caleta mi caleta entonces este y grabé mis temas así y luego como que dije ok pero no suena como suenan ellos ¿me entiendes? o sea ellos suenan así bien suenan como que una canción canción ¿me entiendes? yo sueno como que lo he grabado simplemente con con grabadora de mi teléfono y ya está ¿me entiendes? entonces no había como que un proceso detrás con la voz ni con la pista en general ni todo entonces te decía ¿cómo se llamara eso? yo que ya sé que esto es grabación grabar un tema pero pensaba que grababa y ya sonaba así como suena a ellos ¿no? por tener un micrófono y tener un interfaz entendiendo pero no sabías de eso no era así yo era muy muy como que muy quizás cerrado no sabía mucho acerca del tema ¿no? entonces empecé a indagar por primera cuenta como tú dices entonces tampoco había mucha información entonces tenías los contactos ahí te podían te podían asesorar sí pero ya no ya no como que no tenía mucha comunicación ese entonces ya como que habían pasado dos años desde el estudio de mi papá y como que ya no no hablaba ahí con la gente pero igual sí como como este cuando quería hacer información acerca de esto yo preguntaba en las tiendas de música o entraba a internet y tenía que leer así como que libros así libros libros de información bien 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 cerrada entonces me acuerdo que entendí que lo que lo que seguía de una grabación para que una voz suene bien es la mezcla la mezcla donde están todos los procesos de por ejemplo de ecualización la compresión el delay el reverb a producir muchas cosas yo decía ala ¿qué es eso? pero yo yo no sabía que esa era como que la denominación de cosas que yo hacía por ejemplo en el estudio con mi apano pero yo lo hacía digital o sea perdón analógicamente en la consola que tenía él las perioditas que tiene ahí para mover los faders y eso en la consola son para por ejemplo ecualizar que es proceso de ecualización y limpiar frecuencias entonces eso yo lo hacía como que manualmente en la consola directamente yo y manipulaba ahí pero o sea no sabía que también existía esa misma ecualización pero digitalmente entonces empecé a comprender de que la mezcla se trata de eso de empezar como que a jugar con los parámetros del sonido pero lo puede hacer bien digitalmente o analógicamente como tú quieras entonces fue donde dije ala que chévere me interesa saber más acerca de esto de como es el proceso de las voces de los instrumentos de una grabación todo 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 y de pronto dije ok voy a empezar a jugar pues no con las herramientas que tiene para ver para qué sirven si es que logro tener una voz así como las que tiene pero hay error así tanteando exacto tanteando como para ver qué sale y me empezó a gustar más me empezó a gustar más pasó un año creo dos mil qué dos mil trece dos mil catorce este ya mis causas en el colegio también empezaban a rapear así y hacer freestyles así en el recreo así el chévere y ya como que nos juntábamos más yo montaba skate ahí este en 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 Trujillo yo soy de Trujillo verdad no había comentado eso yo soy de Trujillo claro ya vamos a hablar también porque el disco me criaba fue grabado allá en Trujillo también entonces allá en Trujillo yo con mis causas montábamos yo monté skate también desde muy muy chivolo creo que de siete años así también y entonces por ejemplo en ese en ese entonces yo montaba mucho skate y por ejemplo mis causas con los que montaba skate también rapeaban así decían freestyles y como que nos pegamos más creo que por rapear que por meter skate en ese entonces entonces dejamos un toque el skate de lado te hará rapear ahí y con mis causas nos juntábamos en las tardes para improvisar así les decía oh hermano que venga a mi casa para hacer música así para hacer temas yo nunca les había dicho que tenía un micrófono así yo me grababa caleta entonces cayeron y me acuerdo que seteamos ahí el micrófono oh hermano sorprendiste a todos oh hermano que tienes un estudio no sabía si hermano seas caleta pero si no sé producir no sé grabar pero estoy ahí como que dándole entonces me acuerdo que tenía sus temas también y poníamos una pista y grabamos así grabamos pa 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 freestyles temas que queríamos ahí en el momento así y todo lo que fluía ahí en el momento ¿sabes? y ahí fue como que me empezó a vacilar más grabar así a la gente grabar voces decirle mano a ver probar con este flow aprendiendo también de todo claro claro sí tratando de aprovechar también como que la experiencia que te da la vida en ese momento tocó eso y bueno y bacán o sea me gustó esa experiencia de poder como que estar ahí grabándole a mis causas grabar voces como jugando sentir el micrófono estar en los controles literalmente en los controles y bueno fue chévere fue chévere hasta que dije bueno yo creo que fácil puede sonar mejor si me compro mejores cosas o nuevas cosas y yo dije bueno creo que lo más lógico ahora para que suene bien la voz sería invertir y comprar en un micrófono y no me dijo ok voy a buscar qué micrófono necesito realmente como para grabar música grabar en estudio y lo compro y ahí con eso empiezo a hablar mis temas más chéveres entonces yo recuerdo que en ese entonces yo no tenía dinero yo o sea lo único dinero que tenía eran las propinas que me mandaba pero el colegio pero de ahí mi papá no sea como quizás si yo los pedía me podrían dar pero no me gustaba como que involucrarlos en mis cosas nunca nunca entonces si yo quería hacer algo lo hacía con mi propia cuenta y lo hubo con tu esfuerzo también así más chévere sí sí de ley entonces me acuerdo que para ese entonces yo creo que por todo un mes entero dejé de por ejemplo me mandaban para mis pasajes y para mi lonchera así no en el colegio todos los días entonces todos los días me acuerdo que lo único que gastaba era mis pasajes y lo de mi lonchera me lo guardaba así oh te entiendo tal cual y por un mes pero hermano no comí mi pancito así con mi jugo oh el pan era todo y veían a la gente comiendo sí mano yo me lo guardaba porque estaba agarrando ese sol ese sol ese sol para guardar así por un mes por dos meses para poder meterlo a mi chanchito y tener ahí para comprar mi micrófono entonces me acuerdo que también por ejemplo para tener dinero una vez con mi causa muy chévere pero hermanita Scooby no sé si se acordará de esto Scooby Scooby mano de Trujillo un neto con los que empecé también a hacer así música con mi neto Scooby me acuerdo que nos fuimos una vez a vender aces en la puerta de mi casa había un paquetón así de haces arieles así y ayudines ah ya claro esos ahí entonces yo me acuerdo que los agarré me puse un polo me puse mi mochila y metí todos los haces ahí y con el Scooby nos fuimos a vender por toda la avenida nos fuimos por toda la avenida tocábamos las puertas de las casas y decíamos añito tenemos aquí hace tenemos ayudines y lo vendíamos mano para poder así tener para el micrófono bien ahí ya entonces yo vendí vendimos todo eso ahí llegamos este a mi casa así vemos cuánto habíamos hecho ya mano mañana terminamos de vender todo y creo que así lo hacemos le dije y ya este le dije mano pero yo quiero mi parte me dices ya empieza ya empieza el problema el dinero ya era mano el chino dinero mano escúchame a la firme yo quiero ese dinero porque quiero comprar mi micrófono le dije pero si quieres yo te puedo pagar con un celular yo tengo un celular un Blackberry tenía tenía un Blackberry o sea tenía uno pero otro creo que no funcionaba estaba sin usar por ahí botado y yo lo agarré y caleta porque nadie sabía pues le dije mano mira este fondo solamente falta creo que le pongan la batería o no sé qué cosa falta mano pero si me ayudas mano en esto y me das tu parte yo te doy el fondo porque ese no tenía fondo yo tenía mi Blackberry y ese no tenía celular me acuerdo y yo le dije mano ya te doy este fondo pero me das tu parte me das tu parte de lo que vendimos los haces y me dijo ya pues mano normal entonces fuimos a vender lo que faltaba así al araco todo todo y llegué a completar las fichas que necesitaba para el micrófono llegué al monto del micrófono y dije ya bacán ahora cómo lo cómo lo pido cómo lo compro porque era una página online así entré a internet y el vendedor era como que de otra ciudad y yo decía ok se paga por internet pero el pedido llegaba en un par de días entonces yo como que desconfiabas un poco desconfiaba un poco no sabía si era real así o fácil es como que no sé pues no fácil me estafa y yo le había ahorrado el dinero pues entonces no quiero perder mi dinero así y bueno o sea ok yo tenía el dinero ahí en físico pero no sabía cómo hacerle llegar el dinero porque era con tarjeta creo entonces yo le dije a mi madre madre este tú crees que tú crees que este puedas prestarme tu tarjeta para poder este comprar un micrófono le dije y mi mamá como que se friquió pues ¿de dónde has comprado el micrófono? o sea ¿de dónde has sacado la plata? ¿qué has estado haciendo? y le conté que estaba ahorrando que estaba guardando fichas para comprar un micrófono y que necesitaba tarjeta porque la página solamente aceptaba tarjeta para como método de pago y yo lo tenía en efectivo entonces me dijo bueno está bien me prestó tu tarjeta leí el dinero ahí y puse todos los datos me dijo no le pases a nadie porque si tú le pasas eso te pueden quitar el dinero y yo dije no no va a pasar a nadie tranqui no te preocupes y nada puse los datos con miedo porque fácil no llegaba nunca el pedido pero bueno ya con miedo puse los datos mi nombre mi DNI la dirección de mi casa y mi número por si es que necesitaba alguna consulta puse mis datos y el micrófono el chico me había dicho ya que ya supuestamente había hecho el envío pero había pasado como 5 días y no ya el micrófono no ¿qué fue? no me taparon y lo peor que llamaba y no me contestaba es lo peor es lo peor malditos pero si si se conectaba a la página porque por la página también se podía conversar pero no no me respondían la vez más entonces me acuerdo que yo dije ya fue ya fue entonces creo que un día estábamos con mi causa y recibo una llamada de Olva Currier diciéndome que el pedido ya estaba en Trujillo y que querían confirmar alguna referencia porque el pedido estaba en camino a tu casa y dije no me emocioné horrible 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 y estaba con mi causa todavía ahí con mi neto Sebastián Sebastián Sáquer un neto ahí Trujillo también con el que estaba ahí con el que empecé también entonces yo me acuerdo que estaba con él en mi casa como todos los días que nos juntábamos a hacer música y el pedido ir a mi casa ah la subidón tocaron el timbre y me vuelvo a estar en el primer piso y de pronto me dice Diego te buscan que dije el micrófono y yo ya sabía me acordé cuando estaba bajando y dije quien será ah el micrófono y me empilé y bajé así emocionado y me dijeron firma aquí pero no tengo firma le dije firma ahí firme así me dieron el pedido subí corriendo en mi segundo piso emocionado porque quería ver que tenía dentro del micrófono yo sabía que era el micrófono como tal pero quería sentirlo verlo así palparlo con mis manos entonces nada abrí la caja abrí la caja del micrófono y vi el micrófono como era y fue bien bien chévere esa experiencia entonces estaba con mi causa juguete nuevo tienes que verlo con todo si me sentí como un niño así literalmente y entonces me emocioné bastante el micrófono brillaba era un azulito así bien chévere brillaba así y yo dije ala que duro que duro que duro y desde ese entonces créeme que no he parado hasta el día de hoy para luchar por lo que tengo ahora me entiendes o sea desde ese día créeme créeme que fue motivación como para ahora este entender cual es el valor del esfuerzo sabes claro porque te ha gozado a ti con tu plata tú hacías algo a comprar y lo valoras más también durante dos meses creo que la luché para poder tener ese micrófono el primer micrófono que tuve o sea para poder grabar bien o sea entonces ese esfuerzo créeme que ese sacrificio que hice en todo ese tiempo este me es como que una motivación que tengo ahora sabes porque sé que cada esfuerzo que yo hice a un inicio todo como que tuvo su cierta recompensa y eso es como que algo bien gratificante con uno mismo entonces lo aprecio demasiado lo aprecio demasiado de rompe mano la gente ya sabe ya se ha dado cuenta de que tú este niño has estado en la música porque con soledad de la vida tu papá ha estado ahí también ahí apoyándote le metiste aprendiste ya sabes que has aprendido todo el proceso musical para aprender a producir para llegar ahí mano de rompe por eso es debido también ya tu sonido hoy en día ya se refleja también los resultados de todos los años que tienes ahí metiéndole mano felicidades en serio como es que tú te conoces con Trippi mano que llegas a ir a esa conexión y hacen el álbum con Trippi eso es una historia también bien chévere porque yo cuando yo cuando estaba por ejemplo en Trujillo un tiempo decidí como que empezar a hacer un pequeño equipo de trabajo mi estudio en Trujillo se llamaba La Cueva de Recursos uno se sigue llamando la Cueva de Recursos o sigue siendo La Cueva de Recursos la Cueva de Recursos entonces en ese entonces para poder como que de cierta manera posicionar el equipo de trabajo de La Cueva decido como que afirmar artistas apoyarlos de cierta manera en su carrera artística como artista y de tal manera de que pueda su talento ser mejor visto o quizás posicionado de la misma manera y los dos subieron a la vez también ¿no? y los dos como un equipo subieron a la vez tanto como La Cueva como el artista claro entonces en ese entonces entonces claro ese año decido firmar a un artista que conocí también así bien random así de Casualidades de la vida que es este mi neto este Kit J pues que en ese tiempo se llamaba Kit J y ahorita se llama Fer Muntz mi neto Fer Gavanna entonces decido firmar a él para apoyar y ser como con un equipo ¿no? entonces trabajamos con él este un álbum un disco también y sus temas sencillos y tal y recuerdo que yo cuando iba a Lima llevaba mis cosas para poder así como que producir el tiempo que estaba acá ¿no? claro el tiempo que estaba sabías que tenías que moverte para acá también para Lima sí, sí de hecho que sí entonces cada vez que venía a Lima así de vacaciones o por un tiempo ver a mi familia porque también tengo familia acá en Lima traía mis cosas traía mis monitores mis micrófonos ah con todo te venía sí traía todo mi parante de micrófono mi laptop y mis audífonos traía todo y montaba como que un pequeño home studio ahí en la casa en el tío donde me quedaba y ya cuando tiempo y tipo cuando estaba acá en Lima este Kit J que es acá de Lima caía el estudio que es aquí en San Borja caía el estudio y grabamos los temas ahí bien chéveres ¿no? que estábamos chambiando ahí con todo el equipo de trabajo entonces grabamos los temas y me acuerdo que en un tema creo que un remix o algo así creo que Trippi iba a estar ahí ¿me entiendes? en el tema yo no conocía a Trippi nunca lo había escuchado o sea no la cierta sinceridad nunca lo había escuchado pero siempre me hablaban como que él o sea él y sus causas que traía el estudio me hablaban de él y yo como que entonces un día cae el estudio este este Kit Jorjito y Trippi entonces lo conozco a Trippi ahí puta la vida fue bien chévere nos conocimos como Causas tal y grabó creo su parte de un tema que estábamos haciendo y de la nada me dice hermano hasta cuando te quedas una hueá así entonces me dice hermano creo que va a estar todo el mes así hermano ¿tú crees que puedo hablar un tema aquí contigo? y dije sí hermano no hay problema no puedes quedar aquí ¿qué? Trippi ha estado diciendo su versión acá la otra versión ¿cuánto es? no me acuerdo ¿cómo es la nueve? dijo yo recuerdo que me dijo este mano ¿tú crees que puedo grabar un tema ahí? pero no recuerdo que me hayas dicho que cuánto le cobro no me acuerdo de eso pero bueno ¿qué fue? ahí no falta hacer pero bueno ya las cosas algo así más o menos fue la cosa man es que Trippi cayó cayó para dar su tema creo que fue Nubes grabamos Nubes ¿no? ese mismo día fue ya mano ese mismo día grabamos Nubes un tema que ya está ahí en YouTube con su video claro ya le he hecho el remix mientras grabamos el tema fue bien chévere porque la sentíamos como que esa conexión yo le decía mano métele así e incluso Trippi me había contado que estaba en un bajón emocional no había hecho música por más de tres meses creo así a todo el mundo le daba su bajón y se quería retirar se quería retirar entonces este yo le dije mano pero por qué si tú eres un duro mira estás que le metes duro el tema está que suena chévere ah dejó no hubo un tiempo sí mano te dejó un tiempo quería mano te juro que este va a ser mi regreso me dice y le dije mano hay que darle con todo mira esto recién se está empezando la gente estaba recién como que ahí haciendo música le dije mano hay que darle mira a la firma me gusta como le metes hay que chambear así más seguido sí mano mira yo me voy a Trujillo pero yo regreso fácil en tres meses ahí nos juntamos seguimos haciendo música pero hay que darle mano no le bajes o sea porque está desmotivado pero le dije mano empílate empílate porque esto recién empieza también ayudan mano sí mano entonces se empiló mi causa grabamos nubes y recuerdo que cuando teníamos el tema listo le dije mano ya yo creo que ese tema sale con videoclip le dije sí mano pero no tengo tiene que salir con videoclip mano hay que hacer la manera de que salga con videoclip lo buscamos hay que hacer hay que bajar la manera de hacerlo con videoclip entonces como que ya decido meter a Triple aparte de la Cueva Records y ahí como que empezamos a chambear juntos tú me metiste después en nubes en noche oscura en noche oscura me metiste claro o sea soltamos nubes y empezamos a chambear como en la cueva me entiendes claro claro sí claro entonces Triple está en todas gente Trippi está en todas ahorita en acá en el enceto en todas entonces le mandamos un saludo a Trippi saludo prometo Trippi entonces ya trabajamos nubes y de ahí le dije hermano hay que trabajar en equipo en la Cueva Records artistas aquí y vamos a producir todo y hacer las cosas bien chéveres bien chéveres y Trippi estaba empilado me dijo va hermano recontra soy hay que hacerlo así y desde ahí no hemos parado hasta hoy eso fue el año 2018 para 2019 2019 entonces ahí se juntaron se hicieron match claro nos juntamos y ahí como que no hemos perdido comunicación para la chamba ni como para ni para la amistad así para nada para nada para el tema de Malcriado como es que Trippi ya se manda para allá hacen todo el álbum lo deciden documentar también cuéntame toda esa vuelta por favor este Malcriado es un proyecto que bueno es un segundo proyecto en realidad que hemos trabajado en Trujillo porque anteriormente ya hemos trabajado un proyecto que es Snake Life es un pequeño mixtape que trabajamos cinco tracks de creo que fue Full Trap no Full Trap que Trippi también decide que ir a Trujillo y para trabajar el proyecto en el estudio porque el estudio principal está en Trujillo entonces dije hermano que tal si vienes acá a Trujillo grabamos todo el EP en el tiempo que te quedes y bueno trabajamos todo acá dijo hermano bacán llego entonces cayó para Trujillo grabamos Snake Life en ese entonces y la química que hubo en el estudio directamente esos días fue bien chévere fue bien chévere se siente también en los temas esa química esa química es bien chévere para Snake Life que fue el primer proyecto que trabajamos junto a mi hermanito Carlo Carlito Carlito John Carlos es un productor también beatmaker que es duro duro ¿y es de Trujillo? no es de Chimbote de Chimbote y también lo cité para ese proyecto porque también queríamos bien ahí con las conexiones ¿cómo asiste con Chimbote? también ahí hacen por todo por redes lo conocí un día cayó el estudio así que yo tenía en Trujillo entonces ahí lo conocimos y me mostró sus beats y todo y eran duro duro entonces por ejemplo yo para ese proyecto quería también o sea chambear todo la producción y sabes que quizás uno no puede hacer todo a la misma vez y Carlito es un duro entonces dije hermano voy a llamar a Carlito que es un duro y para chambear todo el EP junto a él y junto a ti entonces bueno hermano bacán lo cité para esos días que cayó al estudio Trippi y grabamos todo Snake Life que fue creo en 7 días 7 días 5 días 3 días 3 días 3 días pues bueno grabamos 5 temas en 3 días creo entonces grabamos todo el EP en esos 3 días junto a Carlito junto a Trippi y esa vibra que hubo en el estudio fue bien 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 chévere bien bien chévere esa química que hubo en el estudio para todos los temas fue bien chévere ahí es donde se proyectaron para el álbum ahí es donde dijeron ya hay que hacer un álbum no no ahí todavía no estábamos como que en ese pensamiento todavía pero o sea lo que voy a ver es que esa misma química que hubo esa primera vez también fue lo mismo en Malcriado sabes porque como la primera vez que cayó el estudio nos encerramos ahí mano a cranear ya ok vamos a empezar a grabar en este orden primero el track 1 track 2 3 dije mano hay que dejar que fluya hay que ponerle como que quizás presión a cierto orden porque fácil en este momento estamos como que tristes y fácil mejoramos el tema triste del álbum o si estamos alegres el tema alegre del álbum entonces hay que dejar que la vibra fluya nada más pero si hay que tratar de grabar dos temas por día porque si dejamos si dejamos que la fluya que la vibra fluya y nunca fluye mano claro entonces hay que tratar de mantener como que menos el margen de dos temas por día para que estos cinco días que vas a estar aquí tipo tener todo ya listo antes que te vayas porque eran 10 tracks entonces bueno este hay una lista ahí en el listo documental hay una lista ahí hay algunos que están blu-reados mano ¿por qué? ah esos fueron creo los temas que no salieron ¿no? porque hicimos 12 temas en sí hicimos 12 temas para el álbum pero dos temas estábamos bueno el álbum queríamos que sea siempre 10 entonces descartamos dos temas de los 12 están ahí todavía están ahí están ahí fácil sale como sencillo después pero sí al inicio eran 12 ¿no? pero siempre queríamos que salgan 10 pero te echamos los dos y quedaron solamente los 10 que están ahorita en el álbum pero nada o sea llegó Trippi nos juntamos nuevamente ahí y la conexión fue bien chévere desde el día 1 que llegó no paramos de chambear duro hasta el último día que se fue ¿ahí ya sabían que iban a hacer un documental? no o se fue dando antes porque o sea de los 10 temas que decidimos meter al álbum creo que uno este ya lo habíamos pensado mucho mucho antes del álbum entonces los que iban a estrenar en el tema este creo que fue 10 horas ¿no? con Averso con Averso y Bebita 2000 entonces creo que Averso tenía que viajar o no sé qué tenía que hacer para México creo y este Trippi dice hermano mejor voy avanzando con Averso para ver mi parte y como que te voy mandando las voces para que vayas avanzando pues ¿no? dije dale hermano no hay problema entonces me dice hermano ¿tú crees que lo pueda documentar como para hacer un documental de todo el álbum? dije hermano sería todo sería todo hazlo entonces empezó a grabar creo el proceso desde que se fue a su casa grabando mientras grababan el tema así y desde ahí ya no paramos proyectado ahí bien dije hermano no dejes grabar cada movimiento que hagas cerca del álbum para meterlo en un álbum perdón en un como que pequeño documental de todo el proceso desde el día uno que grabaste el primer tema hasta que salga entonces ya hermano sí sí recontra soy entonces este Trippi decide como que montar este fotos ¿no? videos cada momento que hacía como que parte del dream de este proyecto ¿no? o sea grababa todo todo entonces este de ahí creo que pasaron tres meses y viene para Trujillo entonces ya en todo el viaje también había grabado tomas para el documental ¿no? llegando al estudio también había grabado todo más todo 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 y ahí fue donde empezó grabar creo que la primera toma del documental creo que con Averso creo que ahí empezó todo y de ahí hasta un minuto antes de que se estrena el claro que después en el último se ve en el documental también de que los videos no estaban porque lo grabaron al final los videoconcepts lo grabaron al final todo el mismo día básicamente es lo que lo hicimos en cuatro horas creo el mismo día se fueron con todo bien ahí iban a ser tres días antes sino que pasó un problema con el filmmaker creo y yo resolví traje unas cámaras ahí y grabamos todo ahí se ve que aparte de que estaban editando los videos y toda esa vuelta hoy no están todos los videos para las doce no están todos los videos para las doce ya cinco minutos saltamos videos cada cinco minutos ya compándale metemos con todo sí mano sí sí todo realmente ese día fue muy 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 ajetreado muchas cosas habían pero nada sabes que igual quizás las cosas a los últimos minutos salen mejor pero claro igual fue un trabajo hasta el final hasta la última hora eso es bravaso que ha seguido trabajando todo todo parejo parejo hasta el último minuto y lo han documentado es lo caso la gente puede ir a checar el documental también gente el documental de triple ojo acá en la descripción también para que lo vayan a chequear bien mano me gusta me gusta que estás trabajando ya sale el álbum qué es la expectativa que tenían en primer lugar o sea sabía que tenían con escuchar la gente o sea desde que estábamos haciendo el álbum la expectativa principal era obviamente que la gente le guste que la gente le disfrute la vibra de cada canción en todo el álbum entonces bueno primero que la gente le guste que la gente siente la vibra segundo que la gente vea una evolución en trippy que la gente sepa de que trippy no solamente quizás es en un inicio el trap porque el EP que soltamos era trap y que la gente piensa de que no solamente se encasilla ahí sino que también es más versátil claro y puede partir en un R&B en un dancehall en un reggaetón en un en un tecno en un tecno Paco entonces no es demostrar esa no versatilidad quizás también yo como productor en las pistas en todo claro también ha sido un poco importante en tu carrera fijazo porque es el álbum que también ya con más química también ya se conocen más ustedes y más experiencia de ambos entonces como que era muy chévere demostrar ese proceso de evolución de cierto tiempo a cierto tiempo entonces era otra de las expectativas que teníamos con el álbum y eso básicamente sabes que la gente la vacila y sale el álbum mano ya salió salió hicieron en mi tangri también ahí lo comentamos gente en la descripción lo voy a dejar la gente estuvo ahí apoyando ¿qué? ¿cómo que sentiste ya después? ya hoy en día ya el álbum ya salió ya todo el mundo vio tu chamba también sí que chévere que recibí muchos comentarios de la gente ¿sabes? muchos comentarios de la gente comentarios positivos y también por ahí unos cuantos negativos pero siempre va a haber el tranqui yo siempre recibo de buena manera a todos pero la gente recibió bien 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 chévere ¿sabes? y ahorita siento tranquilidad tranquilidad por parte mía por Trippi porque fue un proyecto que le metimos mucho mucho tiempo mucha dedicación mucha pasión ¿sabes? entonces como que sí tranquilo porque es algo que estábamos como que poniendo con mucha calma y con mucho tiempo de anticipación entonces como que sentimos tranquilidad ahora que las cosas vayan fluyendo que se sigan moviendo por ahí invita a la gente por favor a la hora que vaya a escuchar el álbum sí, gente deben escuchar el álbum malcriado que ya está en todas las plataformas digitales es un álbum que tiene temas realmente con moods muy muy diferentes en distinto orden entonces sería chévere que lo escuchen que lo compartan la producción estuve yo los beats todo 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 y el álbum es de mi hermanito Trippi entonces sería chévere que lo escuchen que lo compartan bien bien mi top 3 son promesas también este se nota y días y horas duro duro ese es mi top 3 ya ustedes lo pongan en los comentarios el tuyo mano mi top 3 yo creo que promesas se nota y sex vibes hablamos del tema sex vibes como fue que grabaron toda esa vuelta mano hay un tema en el documental que eran las 5 de la mañana creo y que seguían grabando era ese ese sex vibes lo supuse este bueno si sabes que sex vibes canto yo no verdad uy no no lo noté alucina la verdad que no lo noté no si un culo de gente no sabe mano pero si en el tema canto yo yo soy hopes mano entonces ese día creo que habíamos grabado un tema durante toda la mañana hasta la tarde nos quedamos hasta las 5 así creo que era el cuarto día que estaba Trippi un día creo que fue el tarde que se vio creo que dos días y en la tarde terminando de grabar el primer tema del día este decidimos como que mano hay que despejarnos un toque estamos ya muy saturados aquí en el estudio vámonos a comer algo vámonos a dar una vuelta por la plaza de armas no sé pero hay que salir de acá porque estoy estresado y yo le dije si mano igual es necesario también descansar un poco si si entonces como que si estamos como que saturados nos dimos un baño nos alistamos salimos y no teníamos plan o sea no sabíamos a donde íbamos a ir ese día entonces ya como que se estaba haciendo tarde y creo que había toque de queda y decidimos ir hasta a comer alitas te acuerdas fuimos a comer alitas ves ahí por el golf ahí en Trujillo fuimos a comer alitas a Barrelito y justo ese día en la noche que estábamos comiendo alitas a Trippi creo que lo nominan como artista emergente del año en el encatón claro y estábamos como que si la vibra que estábamos ahí como que tranqui abajo como que subidón subidón ninguno bacán estábamos comiendo terminamos de comer esa noche y dijimos bueno vamos al estudio a terminar el track que falta porque eran dos temas por día entonces en la mañana ya hemos hecho uno y en la noche teníamos que terminar con otro tema entonces llegamos al estudio y no sabíamos que tema seguir entonces empezamos como que a meternos en el mood a ver que vibra tocaba en ese momento entonces Trippi creo que se mete a TikTok por ahí y se empieza a encontrar como que oh mano mira mira y me enseñaba como que TikToks esos de los fuckboys que ponen música de The Weeknd así como que así como para sexear claro claro esa vibra me entiendes esa era como que la vibra dije ah su mano y si hacemos un tema así le dije Flow The Weeknd así como que para que la gente la vibra la viva así si tú crees sí mano sería todo a ver a ver y empezamos a meternos en ese mood pusimos música de referencia Flow The Weeknd Luan esa gente así y empezamos a ver TikToks así que con esa música así como que bien R&B pero lentito así como que la gente siente esa vibe entonces nada nos metimos en esa vibra se tomaron su tiempo sí siempre cuando tratamos de grabar algo como que le decía a veces estaba como que ya mano a veces toca que te bajes el mood y pa le decía mano bájate la como que la buena vibra y como que ponerte en un tema triste y como que se metía en el papel como que era como que ya cambios de ánimo cada cierto tema entonces en la noche nos pusimos en ese mood y entonces yo ok vamos a hacer la pista creo que hice tres pistas mano para Sex Vibes hice tres beats esa noche tres tres beats creo que una hora estamos ahí mano tres beats y los tres beats que hice no me gustaban sentía que a Tripp creo que se le gustó un par por ahí pero yo le dije mano pero no siento como que esa sensación me tienes como que de bien sexy así bien así calentón bien íntimo no siento no me da como que esa vibra pero entonces bueno hay que hacer el último beat mano si no ya lo dejamos para mañana porque yo también me estoy cansando le dije son tres beats que estoy haciendo y no me gustan o sea no puede ser ¿qué hora era esa? creo que las dos y media de la mañana dos y media dos, tres más o menos entonces dije ya mano voy a hacer un último beat y si es que este queda ya mano le damos algo bueno al menos ya que conservamos el beat ok está bien me metí ahí tiré un par de acordes pa 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 y quedó el beat de 6x5 quedó el beat ahí y le dije mano le hice el coro y quedó el coro así le gustó y se empezó a empilar así y empezó como que a tirar un poco de letra trippy y estructuré el beat exportamos el beat y a esa hora creo que ya eran las cuatro de la mañana cuatro y media de la mañana yo decido grabar el coro trippy grababa su coro y trippy creo que tenía sueño eran las cuatro y media y a cinco terminamos grabar el coro y yo dije mano esta vibra yo no la puedo dejar ir me entiendes porque esta vibra o sea es hoy o nunca lo terminamos todo sea como sea entonces como que dije me dijo mano mañana guarda esto vamos a jatear y temprano terminamos pero si seguimos mañana temprano la vibra ya no va a estar así como ahora me entiendes vamos a lavar como que por cumplir nada más entonces le dije ya mano está bien entonces yo me quedé ahí activo haciendo mi parte todo y a las cuatro y media cinco mano que ya que estaba cantando el gallo creo grabé mi parte así cuando estaba amaneciendo todo grabé mi parte grabé mi verso grabé el coro otra vez porque no me gustaba la primera vez que grabé y ahí también grabó trippy pues nos quedamos hasta las siete creo grabando el tema ala un chambón siete de la mañana siete y media dije mano nos despertamos a las once a ver a escuchar que hemos grabado porque no sé ya no te acuerdas sí hermano ok ok grabamos creo que solamente voz principal y el coro y tal o sea grabamos eso y fuimos a jeter a las siete y media nos despertamos a las diez y media casi once escuchamos lo que habíamos grabado y era un temón un temón un temón dijo ala que duro y transmitía esa vibra de ese momento en el que estábamos así como que bien bien así metidos flow sex vibes decíamos como que bro hay que terminar ese tema grabamos las segundas voces los guapeos que están ahí de acompañamiento los brillos todo y quedó el tema pues así fue como fue como se originó sex vibes esa madrugada hasta las siete de la mañana nos quedamos grabando el tema bien ahí duro 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 temón ahí la gente lo puede ir a escuchar también sex vibes en todas en serio que grabazo mano me gusta todo lo que están haciendo en serio se complementa bastante bien el hecho de tú produciendo la trip y todo están que la rompen en serio van a llegar a mucho más lejos yo sé que van a llegar mucho más lejos es el comienzo nada más mano y después de toda esta vuelta ya te he visto ya con con Samir Velázquez te he visto con John Avey mano se viene una tiradera con John Avey mano que fue ahí cuéntanos un poquito ahí la gente sí hermano o sea luego de lo de malcriado bueno en realidad yo tenía planeado mudarme a Lima ya hace un año 2020 yo supuestamente el plan era mudarme de 2020 a Lima y estar ya desde el año pasado pero justo cuando me iban a mudar pasó lo de la segunda creo activación del COVID de la pandemia claro hicieron cuarentena de nuevo claro entonces yo como que nuevamente mi familia hace como que se friqueó un toque todavía aún no vayas porque está pasando algo y no es el que te pase algo y no queremos que te pase nada entonces yo como que estaba ahí guardándome un toque me guardé ese año y en 2021 dije ya me voy para Lima y este me muevo para allá y sigo chamando por allá pues entonces estaba esperando enero para ya venirme supuestamente a Lima pero enero nuevamente creo que se reactivó no sé qué había pasado si nosotros hicimos entrevistas virtuales también por Zoom entonces se reactivó lo de la pandemia el toque de queda eso de ahí y no podía caer a Lima entonces dije ya mano si no es marzo o es nada pues marzo ya si pasa de marzo ya no voy nunca más a Lima dije entonces enero creo que me dediqué a buscar a buscar departamentos buscar casas para poder mudarme a Lima para allá si en marzo ya poder estar como que ya traiendo mis cosas y eso entonces nada después de lo de malcriado en marzo decidí moverme a Lima y vine para Lima me alquilé un departamento acá en San Miguel traje todo mi estudio mis cosas y empecé a chambearnos en el estudio así y nada empezó a caer la gente así cayó Samir cayó este con un DM ahí así no no me acuerdo que un día estábamos con Rafita un roomie con el que me mudé acá a Lima y Rafita estábamos como que en un live así en una aplicación estábamos en un live y de la nada aparece un causa de Samir así en el live también conmigo y Rafa viene acá a la llamada para ver en que estábamos y el weón lo reconoce oh es Rafita Samir y se conocían pues eran causas y yo no lo conocía yo no sacaba mucho entonces sacaban así y le enseñamos el estudio todo así y creo que Samir se empiló y dije mano caigo para allá ahorita y Samir cayó esa noche cayó esa noche nos conocimos y creo que grabamos un tema así y le gustó le gustó como chambear le gustó hermano quiero empezar a hacer música quiero empezar que este a ver mi contenido también que sea música quizás y nada le dije hermano normal aquí la hacemos te puedo apoyar le rompe bien y estamos ahí chambeando música tenemos 5 temas ah 5 temas nada que uno nada más 5 temas bien ahí le mandamos un saludo a Samir Velázquez que caiga para el podcast también ahí en los comentarios ahorita está de viaje pero ya después que caiga con pana bueno y de ahí con John Avey mano se vio una tiradera que fue ahí cuéntanos un poco yo no puedo contar pero si o sea se vienen temas ahí con mi neto Avey ahí duro duro ¿cuántos han grabado ya? creo que 6 temas ah la mierda 6 temas 6 temas y nada hermano y como fue se conecta con John Avey mano como que después del malcriado fue o antes ya fue después fue después cayó un día también con Samir cayó al estudio nos conocimos ahí y pronto Avey cayó un día al estudio para hablar unos temas de él solo y bueno bueno chévere la química ahí en el estudio chévere y ahorita estamos chambeando más temas se vienen proyectos también chéveres con él propiamente de él y para una gente de afuera también también bien ahí en todas se viene gente todo lo que da apoyarlo con todas me ha hecho que vaya y siga rompiendo mano mano me gusta lo que estás haciendo cómo estás trabajando en serio ya después de salir malcriados la gente te empieza a sacar ya estás con John Avey con Samir en las historias también ¿cómo has visto la escena en general? ¿han conversado ya con más artistas? ¿cómo es? ¿cómo es? ¿se vienen más juntes por ahí? la escena ahorita en Perú está bien 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 fuerte creo que está en su mejor momento ¿sabes? porque yo cuando empecé como te decía hace un rato hace 6 años más o menos la industria no es como es ahora ¿sabes? o sea solamente unos cuantos hacían música y lo hacían solamente por vacilón o por ver lo que sale pero ahorita la gente lo está viendo de una manera bien bien profesional y eso es bien bien chévere porque eso genera una industria realmente o sea un buen trabajo un buen producto que tú frejas a la gente y vean que innovas y que dedicas tiempo y sobre todo mucha mucha inversión a eso se valora más el trabajo de la gente se valora bastante ese tipo de proyectos entonces lo que está pasando ahorita con la industria es algo muy 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 chévere está en su mejor momento creo yo y sí hay muchas conexiones con gente aquí de todo el Perú de todas las ciudades Trujillo Piura Chimbote Lima muchas ciudades ahí activas ¿sí? cuéntanos un poquito con quien puedes seguir se viene un junte por ahí ganamos algo hay muchas conexiones ¿sabes? pero con gente así emergente quizás que están empezando con la gente que ya tiene ahí tiempo metiendo en la movida ¿has conversado con alguien ahí? aparte de Avia no no mucho pero o sea sí imagino que ya pronto es fácil hacer una conecta por ahí ¿tienes con alguien con quien quisieras trabajar? aquí de Perú hoy en día exacto creo que con todos con cualquiera en realidad sí apoyar ahí a la gente y a todos pero no con alguien sí como que específico como tal pero sí yo creo que con cualquiera sí no tengo como que cierto rechazo por alguien o tal pero sí igual con cualquiera en sí va mano bien bien yo sé que la gente de ahí te va a ir conociendo un poco más mano ahí está tu trabajo ya y va a querer caerte y te va a escribir el M va a estar reventando no te voy a decir eso también con Ángel te he visto en La Mira ha sido producido por ti ¿verdad? sí sí un saludo a Ángel un saludo para Ángela es un duro una dura una dura bueno aparte de la música ya estás metido con todo estás enfocado estás proyectado estás acá en Lima también proyectado conectándote con más gente pero aparte de la música en tu tiempo libre ¿qué haces? ¿con qué te relajas? ¿con qué te pegas? ¿en YouTube quizás ves algo? aparte de rótalo realmente no no hago nada otra cosa no hago otra cosa aparte de esa música o sea full música o sea en tus ratos libres cuando te olvides ya fue eso voy a estar chorro un rato no juegas algo quizás también no literalmente no hago nada es justo que ahorita que me pongo a pensar en eso no hago nada y creo que está mal debería ser algo ¿tú crees? en mis tiempos libres en mis tiempos libres lo que hago es hacer pistas si no estoy haciendo pistas estoy grabando a un cliente en el estudio si no estoy grabando estoy mezclando voces si no estoy mezclando estoy metiéndole mastering a un tema pero lo que sea lo que sea que sea estoy ahí en la música ¿sabes? y sí no otra cosa solamente hago música bien me estás proyectado ahí con la cueva mano la cueva récord por favor cuéntame cómo es que naces idea cómo le pones la cueva cómo es que nace todo vamos a regresar al inicio de la entrevista retrocedemos te conté el estudio de mi viejo mano se llamaba la cueva estudio le pusimos así en un viaje que hicimos a Calima para comprarles instrumentos me acuerdo mi papá vivía en el bosque en Trujillo así llamaba la organización el bosque entonces estábamos buscando un nombre para ese estudio que iba a ser en el bosque estábamos buscando de la guarida de la bóveda entonces yo dije la cueva ¿y le gustó? la cueva quedó la cueva estudio era como que en ese entonces donde ensayaban bandas como te había comentado le heredaste el nombre de la cueva entonces yo cuando decido como que empezar a grabar así como que mis causas decido ponerle la cueva también pero la cueva récord porque era grabación claro dice la cueva récord y me quedé con eso hasta ahora hasta ahora estoy así como la cueva récord tenemos que caer en la cueva récord fijazo tenemos que caer tú dime nomás cuándo y le metemos un día que grabes con alguien y le hacemos un vlog de un día en la cueva récord va hermano dale hermano estamos así activos un día que grabes pero ahora viene viene eh que fue yo sé que trippi está en todas trippi está en todas puta madre nooo seas loco tienes que entrar con todo ay que entraba trippi por ahí por ahí por ahí el pato el pato activado activado esa actitud nooo 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 un pipi nada más o sea problemas técnicos de los insons de los insons de los insons bueno en serio agradecerte por venir acá a conversar con nosotros en serio ha sido bravazo la gente ya ha conocido toda la historia de Menacho que estaba metiéndole este de ese chivolo nomás yo sé que va a haber muchas cosas por conversar más quizás en el vlog también conversamos un toque ahí claro que sí hermano igual le agradecido con la invitación con ustedes contigo hermano mucho gusto que estés apoyando a la escena que de tal manera respaldes a la gente que está aquí involucrada en el movimiento y bendiciones a tus proyectos a todo el equipo de trabajo bien chévere la pasé muy chévere aquí y nada gente espero que sigan ahí respaldando todo mi chamba con la gente aquí en el video invito a toda la gente a que te vaya a seguir en las redes mano que te vaya a apoyar en todo si quieren producciones si quieren pistas grabación mezcla máster en lo que sea mi nombre es Diego Menacho me pueden encontrar en Instagram como Diego Menacho y ahí contactamos para un proyecto así que activos activos gente que el Instagram va a salir acá abajito ustedes ya saben cómo es la nuez ya y si te gustó la entrevista vete tu like comenta acá abajo suscríbete activa la campanita ya tú sabes activa la campanita ya tú sabes estamos acá activos con la gente y no te voy a seguir a nonstop.p nonstop.p en Instagram gente ya saben los básicos 2x50 bueno bonito y barato ya tú sabes cómo es y rotalo no te voy a seguir no te voy a seguir no te voy a seguir es rotalo yo grabo estamos aquí con una nueva entrevista con Diego Menacho el cual nos falta hacer mi promoción weón tú sabes que los polos más nada y todo tú sabes que me gusta ese flow man ahora tenemos aquí a nuestro querido Dismicitor Diego Menacho Mano que tal cómo estás pero bueno tú sabes ya estamos rompiendo un besado bueno un besado muchísimas gracias por haber venido pues me beso mi chido yo yo que loca bueno te dejamos tú sabes te deja romper un beso un beso chico jeje chico 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 chico